Entonces voy a destinar una de las partes bien interesantes que quiero que Juan y José nos adentren allí, que es el tema de la minería en el espacio. Esos son retos de la humanidad, porque en realidad son retos de la humanidad. Vemos cómo hay tantas tensiones en el tema de la protección al ambiente, y el ambiente es algo eminentemente terrestre. Si eso lo transpolamos y lo llevamos a un contexto mucho más grande, que es que podamos tener minería, minerales, extracción, recursos en la Luna, porque la tenemos allí. Entonces me gustaría que Juan nos hablara un poco sobre esos retos de extracción de minerales, de recursos, ya fuera de la Tierra, en el caso de la Luna, porque la tenemos allí casi todas las noches la vemos, y es algo que no es tampoco fuera de lo que digamos no es un sueño. Eso está pasando y eso se está estudiando y está ocurriendo. Cuéntanos un poco. Bueno, para hablar de lo que es la explotación de recursos naturales en el espacio, tenemos que remitirnos a lo que dice el Tratado del Espacio de 1967, que en su artículo 2 habla que el espacio extraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, no pueden ser objeto de apropiación, es decir, los estados no pueden apropiarse de una región del espacio, de una parte de la Luna o de un asteroide, por ejemplo. Eso fue un consejo internacional hasta hace unos años, cuando una parte de la industria propuso un nuevo modelo de negocios que era extraer recursos y explotarlos in situ, o algunos traerlos a la Tierra, de ya sea la Luna, de asteroides, y ahí surgió un debate muy interesante en el derecho que es, bueno, un estado no puede apropiarse de la Luna o de un asteroide, pero qué pasa con lo que uno extrae de ahí. Ahí fue pionero, dos empresas surgidas en Estados Unidos, Deep Space Industries y Planetary Resources, una radicada en Estados Unidos y después otra radicada en Luxemburgo, que propusieron esta nueva actividad industrial en el espacio. Y estos dos países, Estados Unidos y Luxemburgo, sancionaron leyes que permiten el desarrollo de esta actividad. Y el debate siguió, el debate escaló en algún punto, porque si bien el Tratado del Espacio no habla específicamente de estos, dice que no es posible apropiarse de alguna parte del espacio. Y creo que acá es donde necesitamos distintas miradas, donde necesitamos la interacción, tanto de ingenieros, de astrónomos, de abogados, para ver cómo encontramos una solución a esto, y cómo posibilitar esta explotación, ya sea por parte de agencias nacionales, de estados, o de empresas privadas, de una forma segura, razonable y sustentable. Creo que ese debate hoy está más actual que nunca. Hay distintos foros, hay foros en Holanda, hay foros en Canadá, donde se está debatiendo esto de cómo hacerlo y cómo garantizar un marco jurídico para que se haga de forma segura también. Porque quizás la explotación de la Luna no generaría tanto conflicto, pero trabajar sobre la superficie de un asteroide con determinada tecnología puede hacer que ese asteroide cambie de trayectoria y sí sea un problema para la Tierra. Entonces, se abre un abanico de problemáticas. Bueno, un asteroide no es jurisdicción de ningún país, ¿qué ley se puede aplicar ahí? ¿Qué pasa si dos países quieren acceder al mismo asteroide a la vez? ¿Qué pasa si dos países quieren acceder a la misma región de la Luna y explotar recursos a la vez? Entonces, todos estos son debates que se están dando, como les decía, tanto en países con las sanciones de leyes específicas, como la de Luxemburgo, la de Estados Unidos, o el proyecto de ley argentino, pero creo que, como decíamos al principio también, acá es necesaria una mirada internacional, es necesaria la cooperación internacional, establecer pautas mínimas de cómo realizar esta actividad y después sí que empresas hagan los negocios que creen necesarios de hacer, pero basándonos en cierta seguridad jurídica. Mira, mucha gente pensará que esto está totalmente arreglado. Y es que esta semana es aniversario de que el hombre llegó a la Luna. Es más, en el momento que estamos grabando esto, 20 de julio, recordemos que el 20 de julio del 69 fue que el Apolo 11 alunizó. Entonces date cuenta que casualmente estamos hablando de esto en esta semana de aniversario del hombre haber llegado a la Luna. Te digo algo, mirá, te digo algo. En Argentina, hoy celebramos el Día del Amigo. Hoy es un día muy especial para los argentinos. Bueno, en este contexto de pandemia es complicado, pero los 20 de julio nos juntamos todos los amigos, los bares están llenos de gente. Y se celebra por esto, por la llegada del hombre a la Luna, porque se entendió que era una imagen de hermandad y de fraternidad, el hombre llegando a la Luna. Es así que, bueno, hoy es un día de celebración en Argentina por esto y porque entendemos como que es el Día del Amigo. Excelente. De verdad que estoy muy emocionado de que haya surgido este tema. Y entonces nos hablar un poquito, José, sobre los retos, digamos, es que no sé cómo llamarlo porque sería de protección al medio ambiente o el medio ambiente es algo circuncrito nada más a la tierra. O podríamos hablar de un entorno mucho más amplio, porque sí debe haber, digamos, una responsabilidad cuando hablamos de esa actividad extractiva en la Luna o en otros espacios. ¿Qué es lo que dice el tratado especial o no lo dice sobre el tratamiento de la Luna? Bueno, en cuanto al cuidado del medio ambiente de forma taxativa, como tú lo dices, digamos que el tratado del 67, pues nada establece acerca de ello, tampoco establece nada acerca de lo que es la minería espacial. Sin embargo, si uno quiere, pues quizás extraer ciertas cuestiones que están dentro del tratado que pudieran ser alusivos a lo que es la minería espacial, quizás se encuentran, pero son cuestiones que son muy rebuscadas y que, bueno, no es el espíritu de la norma, ¿no? Tenemos que, en este momento, con la minería espacial, empezamos a ver el tratado del 67. ¿Qué dificultad? Si bien este es un tratado que pareciera que el mismo número de estados que lo han firmado y ratificado, en ciertos y determinados momentos, pues van en contra de él, ¿no? Eso parece un poco contradictorio, pero es cuando vemos cuestiones como la minería espacial, cuando, por no existir en un tratado internacional algo sobre la minería espacial, se le colocan trabas al desarrollo interno de un país como es, bueno, mira, no puedes desarrollar minería en el espacio o en los cuerpos celestes, pues es muy natural que los estados se sientan afectados, vean que están poniéndole límites al desarrollo de la ciencia y de la tecnología dentro de su entorno, y pues deciden quizás alejarse un poco, quizás no de forma expresa, pero sí lo realizan, se alejan un poco del tratado del 67, usándolo para los asuntos que quizás le interesan, y buscan crear quizás normas y tratados y acuerdos, bien sea entre países o internos, que le den la posibilidad a sus nacionales, pues desarrollar este tipo de actividades, como es el caso de Luxemburgo, el caso de Estados Unidos, y el Reino Unido también tiene un poco de desarrollo cerca de eso. Ahora, si en lugar de la comunidad internacional ser tan cerrada en torno a este punto y a otros aspectos, y es un poco más abierta, y se busca desarrollar lo mismo que está desarrollando Estados Unidos o Luxemburgo, ya de una manera más global, donde quizás no priven tantas restricciones para la empresa privada, sino que se tenga un enfoque un poco más libertario, donde los particulares y las empresas puedan desarrollarse libremente en el espacio, pues este tipo de incógnita que se tiene, como, bueno, se puede considerar la Luna como un medio ambiente. Si yo tiro un papel en la Luna, pues puede considerarse contaminación, porque eso nada más se habla en la Tierra. O, bueno, ¿de quién son los recursos que están en la Luna? Es verdad que si yo extraigo todos los recursos de un asteroide, estoy atentando contra los intereses del resto de los países que no están participando en esa extracción. ¿Qué sucede si dos estados desean realizar actividades extractivas o de otra índole en la Luna o en cualquier cuerpo celeste? Si vamos a la legislación nacional, pues obviamente cada país va a tirar a su lado. Y en lo que comentaba de lo que es la base política del derecho espacial, digamos que el Estado que logre captar mayores aliados, pues sus intereses se van a ver reflejados en base a ello. Pero los intereses de la comunidad internacional se ven afectados. Y se ven afectados por las mismas condiciones en que la comunidad internacional está tratando los temas espaciales. Están siendo muy restrictivos, se están apegando en extremo a un tratado que si bien en su momento sirvió para quizás atenuar un poquito los daños que se pudieron haber causado, pero ya en este momento ese tratado no nos está siendo, digamos, conveniente a nosotros. Y en consonancia con lo que estamos hablando es importante que se constituya un órgano internacional ajeno e independiente a las Naciones Unidas en el cual, digamos, donde se traten únicamente y exclusivamente los temas espaciales. Porque cuando vemos la línea de dónde parten las directrices en torno a los temas espaciales, parten de una comisión de las Naciones Unidas que depende de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Desde el inicio se tienen ciertas restricciones que, bueno, que si la comunidad internacional se coloca de acuerdo y crea un espacio que sea más amigable con el desarrollo de la ciencia y con el desarrollo de las políticas y de las normas, muy seguramente se tengan mejores cambios. Porque si bien en este momento, como lo que comentas del 20 de julio, los logros en materia espacial son colectivos, todos nos sentimos orgullosos de la llegada del hombre a la luna y todos nos sentimos orgullosos de muchos otros aspectos vinculados con el espacio. Por ejemplo, el lanzamiento de SpaceX hace poco a la Estación Especial Internacional. Si bien en este momento esos logros parecieran colectivos, en un futuro cercano esos logros van a pasar a ser cada vez más individuales. Y los países que nos quedemos atrás vamos a tener, o vamos a sufrir enormemente este tipo de cuestiones. Entonces, pues eso sería todo. Mira, yo tengo, insisto en mi preocupación. Mi preocupación es que yo me puedo quedar aquí horas y horas. Quería hacer una pequeña aclaración. Ajá. Digo, que puede ser una luz al final del camino, del túnel, un principio de solución. La comunidad internacional ya tuvo un problema similar a este, la década del 60 y 70, era cómo regulábamos la órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria es un recurso natural no renovable. Está a 36.000 kilómetros de la Tierra y es muy codiciado por los países, porque ahí están todos los satélites de telecomunicaciones. O sea, todos queremos tener nuestro estacionamiento ahí para poner nuestros satélites, porque eso genera muchos ingresos de divisa a cada uno de nuestros países. Y la solución estuvo en Naciones Unidas, con los reglamentos que dictó la Telecommunication Union, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Así que creo que hay algunos antecedentes de casos de éxito, de resolución de conflictos, justamente sobre la explotación de un recurso en el espacio, que es el establecimiento de determinados reglamentos y requisitos para explotarlos. Eso, quizás nos pueda servir para solucionar este problema también. Yo me confieso enamorado y apasionado de cómo estamos llevando esto, porque nunca tuve un acercamiento así a la materia de derecho del espacio. Una segunda parte. Y lo analizo desde el punto de vista de contextos tan interesantes como el de soberanía, soberanía, ya no son la soberanía nacional, el concepto de estados partes como, digamos, sujeto de derecho internacional. Vemos cómo incluso en materia de derechos humanos, ¿no? En los derechos humanos, a pesar de que los que suscriben los tratados son los estados, pero ¿dónde queda el humano? Entonces vemos cómo es la representación de la dignidad humana. Entonces no pueden libremente los estados y el derecho de gentes, etcétera. Pero yo creo que, y José van a estar claros conmigo y Juan también, que quien va a terminar con sus reflexiones finales sobre todo lo que hemos hablado va a ser Elisa. Entonces, porque además ella creo que tiene opiniones sobre lo que acaba de decir José. Y como ella es la que está promoviendo el estudio profundizado de estos temas, es la que nos va a despedir y nos va a decir qué otros temas algún momento próximo vamos a hablar. Y se despide también esta semana, que es la del hombre que llegó a la luna y celebramos el Día de la Amistad con Argentina. Bueno, pues es un honor proceder a la despedida. Sí que, bueno, yo creo que deberíamos de hacer otra jornada porque nos hemos metido precisamente en un tema que es bastante polémico, que a lo mejor deberíamos de continuar en otro momento. Lo que ha comentado José, hay parte en la que no estoy de acuerdo. Es decir, vamos a ver, el Tratado del Espacio establece la no apropiación nacional del espacio ultraterrestre, incluidas las órbitas, como ha apuntado Juan, órbitas de cualquier tipo, gestacionarias o lo que sea, y luego de los cuerpos celestes. Pero no prohíbe expresamente la apropiación de los recursos minerales en la luna. Porque no es lo mismo la apropiación del yacimiento que la explotación de sus recursos. Esto es una... Hay distintas opiniones doctrinales y eso es muy respetable. Pero entonces nos vamos a ir al acuerdo sobre la luna. Entonces, el acuerdo sobre la luna, que según mi punto de vista es un auténtico desastre, por el artículo 11, entonces ahí ¿qué tenemos? Que esto nos va a apoyar en lo que anteriormente acabo de exponer. Tenemos, primero nos dice que la luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. No te dice que es patrimonio común de la humanidad. Internacionalmente hablando, no hay un concepto generalmente admitido de que es patrimonio común de la humanidad. Los fondos marinos y oceánicos son patrimonio común de la humanidad, pero no es extrapolable a otro medio como puede ser el espacio intraterrestre. Continúa diciendo el acuerdo sobre la luna que no te puedes apropiar de los recursos minerales. De las órbitas de la luna tampoco, pero para hacer minería espacial en este caso. Y dices, bien, bueno, hasta ahora más o menos me voy enterando de que no puedo explotar recursos. Pero es que luego continúa y continúa diciendo, bueno, sí, podrás llegar a explotar recursos naturales cuando se establezca un régimen jurídico internacional ad hoc sobre la explotación de dichos recursos. Entonces dices, ah, entonces puedo. Y entonces todavía este régimen jurídico no está elaborado. Se supone que se iba a elaborar cuando se tienen las condiciones necesarias para ir a la luna, que ya se están dando, pero bueno, de momento no tenemos ese régimen jurídico ad hoc. Pero nos da unas ciertas pinceladas de lo que incluye. Que entre otras cosas, y cito literalmente, una participación equitativa de todos los estados partes, se refiere a los 18 estados partes que pertenecen al acuerdo sobre la luna, que son muy pocos, en los beneficios obtenidos de esos recursos. Entonces, claro, dices, bueno, está frenando la iniciativa comercial y privada, porque claro, si un estado o empresa se está gastando millones de dólares en llegar a la luna, en establecer su base, proceder a la explotación de recursos, y luego tiene algún beneficio, resulta que luego lo tiene que repartir entre los demás estados. Entonces, pues claro, no hay nadie que quiera hacer eso. Por tanto, ¿qué pasa? Que este acuerdo sobre la luna, por eso es por lo que no se ha ratificado, por tantas potencias, vamos, o estados, que muchos de ellos no son potencias, la mayor parte. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este acuerdo, una de dos, o lo reformas, que no hay voluntad, o tiras por la calle de en medio, que es decir, bien, yo actúo de conformidad con el Tratado del Espacio, Estados Unidos, Luxemburgo, el proyecto vuestro argentino, que dices, bueno, pues yo de conformidad con el Tratado del Espacio, entonces sí, voy a establecer una legislación nacional, con un orden, lógicamente, pero para poder llevar a cabo estas actividades. ¿Por qué? Porque los que aducen que el Tratado del Espacio prohíbe la extracción de recursos, entonces dices, ¿y por qué el acuerdo sobre la luna al final los acaba permitiendo en un futuro régimen internacional? Por tanto, indirectamente, se reconoce que la explotación de recursos es posible, no la propiedad, es decir, tú, por ejemplo, estableces una base lunar, una estación lunar, por muchos años que estés, nunca vas a ser propietario del suelo o subsuelo, es decir, tú, por ejemplo, te compras una casa, aquí en la Tierra, en Madrid, y dices, yo soy propietario de la casa y del jardín, allí no, tú no vas a ser propietario del suelo, pero nadie te va a poder echar. Todas las cosas que, vamos a ver, todo lo que se adquiera, todos los beneficios, todo lo que adquieran los estados, no va en detrimento de otros estados, al revés, al final es un bien que a todos llega, es decir, no en parte de dinero, porque claro, no vas a empezar a repartir beneficios, porque claro, si no, no habría cristiano que montara una empresa, pero sí, luego al final, en África, tienes móviles, también tienes satélites, es decir, al final, toda la comunidad internacional se va a beneficiar de las actividades de otros estados. Por tanto, yo no interpreto que eso, por ejemplo, tú vas a la Luna y dices, bueno, pues yo establezco mi base lunar aquí, en esta orientación, y luego llega la americana y la establece en otro lado, y luego llega la argentina y la establece en otro lado. Ah, bueno, tú llegaste primero, claro, luego los demás, los que puedan ir llegando, llegarán, pero claro, no vas a decir, no, que no se instale nadie, porque entonces hay alguno que a lo mejor quiere coger la misma alta. Por ejemplo, es lo que ha comentado Juan, en la órbita geoestacionaria, que es un recurso muy limitado, que hace la Unión Internacional de Telecomunicaciones, asigna unas frecuencias, de tal modo que todos los estados tienen derecho a colocar sus satélites, pero con un orden. Entonces, eso pasaría en la Luna, parecido, bien sea con una autoridad supranacional, que me parece muy interesante, si es que se hace caso a esa autoridad, porque tenemos la autoridad internacional de los fondos marinos y oceánicos, que todavía no se ha puesto en funcionamiento. Entonces, si verdaderamente esa autoridad, luego es capaz de serlo, magnífico. Pero si no, ¿qué hará cada estado? Vamos, que la Luna no está a la vuelta de la esquina, que hay que tener una infraestructura y un potencial económico importante, porque parece que es que nos vamos a ir a merendar a la provincia de al lado. No, es decir, tenemos que tener unos recursos que no creo que la superficie lunar se nos vaya a llenar rápidamente. Entonces, pues bueno, ¿qué ha estado llegada a ir? Bueno, pues yo me pongo aquí, o las empresas, bueno, pues yo me pongo aquí mi base, en esta orientación, en tal otra, en lo que sea, y no creo que vaya a haber un problema. Es decir, que luego a lo mejor llega un momento en que se satura la superficie de la Luna. Pues bueno, ya veríamos qué es lo que pasa, pero de momento yo creo que hay bastante territorio y tampoco creo que haya tantas empresas ni tantos estados que quieran todos ponerse o luchar por un mismo sitio. Entonces, eso sí lo quiero dejar yo bien claro. Todas las actividades espaciales lleven a cabo, quien las lleve, beneficien al conjunto de la humanidad por toda la tecnología, por todo lo que luego tú absorbes de esas investigaciones, por la transferencia de tecnología, básicamente. Entonces, simplemente quiero puntualizar. Luego, respecto a lo que hoy hemos conversado, bueno, pues yo creo que es fundamental el respeto a los convenios internacionales espaciales, sobre todo el Tratado del Espacio, que es la Carta Magna del Espacio. Luego, por supuesto, una necesidad de que los estados cuenten con sus propias legislaciones espaciales nacionales. Eso ayuda a la industria. La industria se hace cada vez más potente, genera puestos de trabajo, exportaciones, etcétera. Conveniencia de una agencia espacial nacional, es muy conveniente. Por supuesto, una agencia espacial intergubernamental como la Agencia Espacial Europea. Eso potencia enormemente la capacidad de todos los estados en proyectos conjuntos. Y luego, bueno, pues la explotación de los recursos, comprendo que todavía tiene que trabajarse en este aspecto, es decir, con un orden, desde luego cuidar el medio ambiente, es decir, en el sentido también de no llevar microorganismos, como también comentaba Juan durante esta tarde, ¿no? O mañana, cuando se visione. Pero, porque claro, tú puedes llevar microorganismos de la Tierra, es decir, hay que esterilizar, eso como ingeniero lo sabrás mejor, hay que esterilizar la instrumentación, todo, porque claro, puedes contaminar con microorganismos terrestres, así como cuando tú vuelves del espacio, también hay que esterilizar, y todo, ¿por qué? Porque tú puedes traer del espacio exterior también pequeños materiales vivos que a lo mejor, oye, pues, entonces eso es cada vez más importante. Y luego, un tema del que apenas se ha hablado muy de pasada y que es muy importante y que podría ser también bueno para una próxima jornada, es el tema de los desechos espaciales, de los residuos espaciales. Es un tema sumamente preocupante, que debemos de no generar más residuos, ya hay legislación al respecto de cuando se lanza un satélite, qué requisitos debe de haber, recoger los que ya están en órbita. Y luego, otro aspecto muy importante que no hemos hablado en absoluto, pero que me encanta y que veo que es súper, súper interesante, es la defensa planetaria. Es decir, es un peligro al que estamos expuestos que no pensamos, pero que existe, y del posible impacto de un asteroide contra la Tierra. O sea, recordemos que hace muchos, muchos años los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un grandísimo asteroide. También hemos tenido otros impactos de asteroides en Tunguska, ya de menor tamaño, pero que, claro, producen una explosión de tres a cinco megatones, que, claro, se quedan zonas auténticamente devastadas, o puede haber tsunamis, etc. Entonces, la defensa planetaria es otro de los grandes retos que creo yo que junto con los residuos espaciales a futuro, creo que hay que seguir trabajando en ello. Y yo creo que... Por eso es, y por eso es, la importancia de estos programas de estudios profundizados. Mira, yo creo que con más, con más, no dudas, porque no son dudas, bueno, sí, también hay dudas, pero es la inquietud por saber más. Y también yo creo que deberíamos promover este tipo de, esta tendencia al estudio de estos temas, a estudios, antes de que empiecen a estudiar Derecho los muchachos. ¿Tú te imaginas que hablen de la noción del Acuerdo de la Luna bajo la óptica del Derecho Romano, del Ius Nulus y el Ius, y el, ¿cómo se llama? De la red pública y la red Nulus. O la Usucapión en la Luna. ¿Cómo lo calculamos? No hay Usucapión. No hay Usucapión. ¿Cómo lleva? Pero ¿cómo lo calculamos? ¿Por los 20 años lunares o 20 años terrestres? Nada, no hay Usucapión. Pero sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay que empezar desde pequeñitos a saber que existe esta disciplina, que cada vez dependemos más del espacio, porque la tecnología cada vez está más en nuestras vidas. Entonces, claro, eso lo tienen ellos que saber e informarles, porque sigue siendo una rama, la de espacio, muy selectiva. Muy poquita gente controla. Tienes los ingenieros y algún abogado despistado, ¿verdad? Estamos por aquí. Pero, claro, conviene eso descentralizarlo, que sea más accesible al público, informar, porque el espacio tiene su magia. Tiene algo que enganche. Juan, me imagino que mucha gente cuando ve esa área de investigación que ustedes tienen, igual José, los ven como un perro azul, como algo totalmente fuera de las áreas de estudios tradicionales, entonces dirán que ustedes son unos locos. Totalmente, totalmente. Sí, y creo que es fundamental, vuelvo y también enfatizo sobre esto, de que es importante llegar a los más chicos. Es importante hacer, tener una tarea de divulgación. Digo, nosotros podemos charlar sobre cuestiones quizás más técnicas, pero hay que enamorar a los chicos en estos temas, porque en definitiva van a ser ellos los que solucionen mucho los problemas que estamos planteando ahora. Yo hace un par de años me propuse recorrer escuelas secundarias en Argentina, hice charlas, ahora por mi actividad actual en el Ministerio de Ciencia no puedo, pero lo que hice el año pasado fue una charla TED en Argentina, que se llama Abogados Espaciales. Y creo que esas alternativas son válidas también, echar mano a esas herramientas discursivas y narrativas para llegarle a la mayor cantidad de gente y nada, generar más materia gris para tratar de resolver estos problemas, que son problemas fundamentales de la humanidad. Desechos espaciales, protección planetaria, la militarización del espacio. Usamos por día cerca de entre 15 y 20 satélites satélites, satélites de geolocalización, satélites de comunicaciones, satélites de observación de la Tierra. Entonces, dar a conocer todo esto nos va a ayudar y también, bueno, vamos a tener más trabajo que lo que queremos todos. Mira, Juan, me gustaría que nos hicieras llegar ese link de la charla TED porque hay que divulgarla, hay que divulgarla. José, Juan, Lisa, estoy sumamente complacido de haber podido compartir el día de hoy. Resulta que esta base, este canal, es para, con esa intención de divulgar el conocimiento del derecho desde las distintas perspectivas, es más, desde las áreas más tradicionales hasta las no tan tradicionales, pero que las usamos día a día sin saber. Además, está decirle que esta es su casa, cuando quieran, si tienen algún material, pueden publicarlo por aquí, en nuestras páginas. y espero que venga una segunda parte para que hablemos de esos temas tan interesantes. Por supuesto que sí, la verdad que muchísimas gracias por la invitación, creo que, bueno, ha estado entretenido, ha sido didáctico, yo he estado verdaderamente como en casa, nunca mejor dicho, y bueno, pues espero, espero poder continuar con, pues con estas charlas y encantada de haberos conocido. Encantado. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, la verdad fue un placer, se me pasó el tiempo volando, no sé qué hora es, pero se me pasó el tiempo volando, y nada, gracias por el espacio, para hablar del espacio. Muchas gracias. Vale, estamos en contacto y nos hablamos luego, les paso el link de todo esto. Chao. Chao, hasta luego. Gracias, adiós.